Mi nombre es Shurenska Brutal, aquí mi tabiba. Shurenska Brutal, vení de Terracorá. En el chiquito estaba mucho más, más, más tranquilo. Según que estaba creciendo, estaba mirando un poco wild. Y en el chiquito mi vela siempre estaba pensando, pero siempre había que hacer una vez más, y a una vez, me desperté a buscar un poco, y cuando me hicieron grandes, me empezó a experimentar con mi tío que me sentí un poco de guía. Me sentí a pensar, 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 Después, cuando llegué a mi profesión, mi me enviado a hacer un poco más. Si me sentí a pensar un poco más, de que me sentí. En ese momento, cuando tengo problemas, me dice apartado un bando pero por el resto me tengo mucho más alegría para entender con ella. Mi ha comenzado a ir a un mecanico por un poco de inspiración de mi papá. En un momento en que me quedaba con mi papá y 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 me quedaba con mi papá Estaba estudiando un poco lo que era el básico que me iba a traer para el auto. Según mi vida era grande, conocí mi partner y decidí seguir lo que realmente me gustó. Como mecánico, empecé a ir al curso. Después decidí ir a Holanda para dividir en el auto americano y el auto europeo. Para tener experiencia en todo el mundo. Pero en un año en Holanda fui a ir al auto técnico en el R.O.C. Leiden. Después fui a mi profesor. Y tengo que seguir cursos para seguir. Gros en el trabajo de mecánico. Mi estima es el trabajo de mecánico. Mi pareció muy interesante. La escena es el trabajo de mecánico. Si me está pegando cosas muy bien. Si me tiré a Italiado en el auto. Eso es lo que tenía que llevarme al trabajo de mecánico. Mi inspiración, también dos y una, y todo lo que conmigo en la mente también era auto no para que me encontrara y para que me pueda ayudar a un ente, que van a tener un problema con su auto, para notar la pia. Eso es mi inspiración y también mi partner con que van a tener un problema con su auto. No, tengo que seguir adelante. Tengo que seguir adelante. Tengo que seguir adelante. Tengo que seguir adelante. Bueno, mi reaccionan con mi. Tengo ahora, no tengo que saber. No, voy a no portar el mecánico. Voy a estar muy bien, voy a estar en el borde y estar en la cocina. No, hay muchos que voy a traer a mi auto, no. Tengo que ir a buscar otro mecánico. Tengo ahora, tiene de esta manera. No, voy a hacer, es bueno. Eso está mucho nuevo, ¿está? No, como gente a ambos, te dicen que no. Tengo aquí, tengo aquí. Tengo aquí. Tengo aquí. Tengo aquí. Me reaccionan de mi banda, no están ni un tiki-dushi. Tengo aquí. Tengo, tengo aquí. Tengo ya uno. Me tiene una compañía que meクíeca ante다. Tengo que ir por encima de esa partida. Tengo que� that覓. Tengo cada manure que a mí. Tengo que ir pare. Todas todas algunas cosas. Tambiénoranges que me pusieron Airportada paraampar. Tengo aquí para posear todo el trabajo para ti. Aquí 5 años, me da mi mes con mi propio garaje y de mi garaje lo tengo mucho más solo ahí atrás. Lo me importa mucho más tanto, de otro según ahí no va con otro no queda bien con el sistema. ¡Gracias!